Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a grabar de nuevo desde la comodidad de la cama porque tengo la asiática adolorida. Soy muy pequeña para que me duele la asiática, pero me duele mucho, entonces pues la cama es más cómoda que la silla. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para platicar un poquito acerca de lo que leí en marzo, abril y aunque parezca increíble, hoy es 6 de mayo y ya he leído dos libros, así que ahorita que los tengo frescos voy a contarles un poquito acerca de eso para que no se me olvide. Y pues sí, vamos a empezar con lo que leí en marzo. En marzo pensé que había leído muy poquito, pero luego fue como... Porque leí solo dos libros, pero pues son estos libros que están un poco gigantescos, así que pues creo que leí bastante para ser sinceros. El primer libro del que les voy a hablar es este, La amiga estupenda de Elena Ferrante, que es el primer volumen de la saga Las dos amigas. Ya les he hablado mucho acerca de este libro, así que no quiero enrollarme mucho, pero para quien no ha visto mis videos en los que siempre lo menciono, voy a contarles un poquito del contexto. La saga en general aborda la amistad de Lila y Leno a través de muchos, muchos años. En el primer volumen vemos desde la niñez, que son como cuando ellas tienen como seis años, hasta que una de ellas se casa, a los 16 años más o menos. Y los otros libros pues vamos siguiendo su vida hasta que son mujeres adultas mayores. Pero bien, en este primer volumen, como les digo, aborda la niñez y la juventud, bueno, parte de la juventud de Lila y Leno. Ellas son dos chicas que viven en un barrio pobre de Nápoles. En el Nápoles, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y pues en un barrio muy pobre. Lila y Leno tienen una amistad bastante extraña porque he escuchado muchos comentarios que llaman amistad tóxica. Sí, un poco, porque ellas siempre han sido como personas totalmente opuestas. Por un lado, Leno es una niña y una mujer en general rubia, bonita, llenita, que se luce muy saludable, es muy obediente, muy bien portada, es muy estudiosa. Mientras que Lila es todo lo contrario. Es una niña de la que se dice que es morena, como moreno pálido, que no tiene vida, que no irradia nada de vida, que parece como enferma todo el tiempo. Y que además es muy desobediente, muy rebelde y muy violenta. Entonces, a lo largo de la historia de las dos, como que siempre sus caracteres están chocando. Y sí, pues hay cuestiones muy extrañas entre su amistad, que parece que sí es tóxica de cierta forma. Pero bueno, aquí en este libro vemos cómo se hacen amigas, cómo crecen y cómo sus destinos poco a poco van cambiando, a pesar de que crecen en el mismo contexto de este barrio pobre, pues cómo poco a poco la vida las va distanciando. Y sí, es todo lo que les voy a decir al respecto para no enredarme más. Y la relectura para mí fue bastante interesante porque como que percibí otros puntos que no había percibido la primera vez que lo leí. Creo que la primera vez que lo leí fue en el 2018, hace ya como cuatro años. Y sí, esa relectura me ayudó como para ver otros matices entre ambas. Como que en ese momento de la vida, la primera vez que lo leí como que yo era muy team Lila, porque Leno se me hacía muy pasiva. Y era como que quería darle zapes para que despertara. Pero ahora, no sé, ahora también como que veo también la perspectiva un poco de Leno, pero no sé, es una relación muy rara y ahora ya no sé cómo quedan de inclinarme, porque a veces pienso que ambas tienen razón. Y creo que justo de eso va un poco pues esta historia, de que no todo el tiempo, toda la gente tiene razón, ¿no? Y también otra cosa que me gustó mucho y también me gustó la primera vez que lo leí, fue que a partir de esta historia de dos amigas, las dos amigas son como el pretexto para contarnos mucho acerca de un barrio. Aquí justamente en este libro se cuenta que Lila y Leno leen, creo que La Ileada, y en el pasaje donde aparece Dido y Eneas, ellas piensan como que la ciudad cobra vida y habla sobre los sentimientos de la gente. Y yo pienso que justamente esta saga, al menos este volumen, esta historia de las dos amigas de Lila y Leno sirve para hablar de la historia de todo el barrio, de todo Nápoles y darle como una vida propia. Aquí yo diría que el barrio es incluso un personaje más de esta novela y todas las personas que lo habitan, pues sí, ayudan a enriquecer ese lugar y lo llenan de varios matices. A mí me gusta mucho escuchar algunas cosas negativas, pero la mayoría han sido positivas sobre este libro. Luego leí, ahí está el revés, Crimen y castigo de Fyodor Dobstoyevsky. Y tengo conflictos, pero no sé cómo empezar. Bueno, para quien no conoce la historia, este es un clásico de la literatura rusa y bueno, ¿de qué va? El protagonista es Raskolnikov, un joven que se nos dice que estudiaba Derecho, pero como que de repente empieza a tener ciertas ideas y ciertas aflicciones sentimentales, mentales, que lo hacen abandonar sus estudios y se clava como mucho en esos pensamientos y a partir de esos pensamientos extraños que empieza a tener, pues él cometió un crimen, por eso el nombre, y a lo largo de las páginas vamos viendo cómo esta locura, no sé, cómo estas ideas de su cabeza lo empiezan a trastornar tanto y estamos como en la expectativa de que lo descubran o no lo descubran. Esos arrasgos más o menos generales. Bueno, pues, ¿qué más? Tenemos una serie... ¡Ay! Quiero desabrocharme el pantalón porque me siento muy llenita. Es que acabo de comer hot dogs, pero ya quedó. Sí. Ajá, ya sabía lo que estaba diciendo. Hablando de hot dogs, mientras hablo de un clásico de la literatura rusa, perdón. ¿Qué más pasa? Bueno, también hay más personajes. Aquí en mis cuidos, la familia de Raskolnikov, la hermana, la mamá, un vato que es como su mejor amigo, aunque Raskolnikov pues ni lo merece. Este... Y una chica de la que se enamora un interés amoroso que se llama Sonechka. En general es un libro que aborda como... Hace muchos estudios muy detallados sobre, pues, a lo mejor la maldad, la bondad humana, qué tan... ¿Cómo se dice? Cuando naces con ello o lo desarrollas y cómo el contexto te puede afectar. Hace mucho este tipo de estudios. Y, pues, sí, a mí me gustó, me gustó como esas perspectivas. También algo que me gustó mucho fue cómo el contexto pues llega a corromper a las personas. Por ejemplo, el personaje de Sonechka, que es el mejor personaje, el que más me gustó. Es una chica cuya familia es muy pobre y ella tiene que prostituirse para mantener a su hermanito, a su madrastra y a su papá que es alcohólico. A mí me pasan cosas muy trágicas, muy verdaderamente trágicas, como dicen que son los rusos. Y, pues, sí, como que hay muchos personajes que sufren bastante y, honestamente, como que Raskovnikov no sufre. O sea, no sé, como que todo le dan, su mamá y su hermana lo procuran bastante y ese güey de todas formas sufre y la pasa mal. Bueno, pero algo que es muy interesante que me gustó es que los indicios de todo lo que pasa por la mente de Raskovnikov es bastante interesante porque a lo mejor antes de esta novela no había como estudios psicológicos tan detallados. Bueno, no estudios psicológicos, sino personajes con tanta psicología, con un trasfondo tan bien planeado, tan bien trazado, suelen ser como arquetipos, entonces no estaban tan profundizados. Entonces, es interesante verlo como a las luces del contexto del libro. Ah, iba a decir otra cosa. Pues, ah, no sé, yo sospecho que Raskovnikov tenía trastorno afectivo bipolar porque ahí dan como unos indicios y yo dije, por supuesto que sí. ¿Qué otra cosa está interesante? Bueno, en general es bastante... Ah, la polifonía, claro, como que ves distintas perspectivas, distintas voces, eso también es bastante interesante y también es algo que cambió totalmente la novela. Lo entiendo, pero a mí ya como una lectora del siglo XXI, honestamente me costó mucho trabajo, me tomó bastante tiempo leerlo porque básicamente todo transcurre más o menos en una semana y Dostoyevsky se toma 100 páginas para relatarte un día. Es súper pesado para mí y bueno, lo entiendo porque esta novela se publicó en entregas entonces pues obviamente cuando la publicaron en entregas el escritor tenía que hacer un contexto por si alguien no había leído la entrega anterior pues se pusiera el corriente pero ya cuando tienes esto pues suele ser bueno, se siente como un poco pesado. Ya no me acuerdo qué más les iba a contar en general sí me gustó pero honestamente también las ideas de Dios y la salvación bueno, también se discute mucho sobre Dios la bondad la salvación el bien y el mal me acordé el final no me gustó porque siento que toda la novela está como en una clave muy realista muy oscura y muy sordida y el final es como tipo el amor te puede salvar y es una idea que yo creo fervientemente en que el amor te puede salvar pero no quería ese final para esta novela me pareció que todo se estaba trabajando como en un sentido ya cuando llegas al final toma otro rumbo eso no me gustó mucho además de que creo que Raskovnikov no me decía lo que le ocurre al final pero bueno ¿qué más? sí, me gustó no considero que sea como tan wow perdónenme si esto les ofende pero no considero que sea tan wow tan espectacular me han dicho que los hermanos Karamazov es mucho mejor que Crimen y Castigo así que tal vez yo lea esa novela después y ya es todo lo que puedo decir porque ahorita ya no me acuerdo de mucho y además Alberto y yo teníamos como el plan de hacer un video hablando de los libros que hemos leído juntos porque tenemos un club de lectura en el que solo somos los dos y estamos leyendo clásicos y vamos a ahora tenemos muchos pendientes porque tendremos que hablarles de Crimen y Castigo el complot mongol y ahora que vamos a empezar La ciudad y los perros pues tendríamos que hablarle de esos tres libros pero bueno a ver si armamos el video pronto los siguientes tres libros los escuché en Storytel porque como les contaba en videos pasados y creo que traía esta misma playera por cierto es que me gusta mucho descargué la como la oferta que me mandaron un mes por 20 pesos y quise aprovechar y escuché tres libros me pareció como justo el primero de ellos fue Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica es una autora argentina hoy este libro me gustó me gustó me gustó casi todo ahorita vamos a ver vamos por partes Cadáver Exquisito es la historia bueno es una historia que se da en un contexto distópico en el que en la en la vida en la humanidad los animales contrajeron contrajeron porque nunca sabemos muy bien una enfermedad y por este motivo ya no se pueden comer animales entonces la gente en lugar de hacerse vegana o algo así decide empezar a criar seres humanos para para comerlos ajá mis hermanos veían un anime que se parece a este como a este a este plot más o menos igual en el que criaban unos niñitos para para venderlos como carne comestible pero bueno entonces en este en este mundo eso ocurre empiezan a criar seres humanos para venderlos como carne de consumo y pues les quitan las cuerdas bucales los deshumanizan para poder comercializarlos y el protagonista de esta historia ya ni me acuerdo como se llamaba pero es un fulanito que trabaja en un rastro no sé cómo se llama bueno en donde matan a las los productos así les llaman a los productos a los seres humanos que consumen y los tienen ahí y eso entonces pues sabemos que este chico bueno este señor es casado pero recientemente perdió a su hijo y esta pérdida le afectó mucho y además su padre está internado en un asilo para ancianos pero también el padre como que ya perdió la cordura se dice un poco que es a raíz de la pérdida también de la esposa o sea de la mamá del protagonista y también de como este contexto pues todo feo en el que se ve a los humanos como consumo entonces el protagonista pues sí está todo triste y solo porque su esposa se va a otro lugar para pasar el duelo y tiene una vida aburrida él no está de acuerdo con todas estas medidas del consumo de carne humana pero tiene que trabajar para poder solventar los gastos del padre que está en el asilo y de pronto él se cuestiona muchas cosas no está conforme como todo protagonista de un mundo distópico no está conforme con el mundo en el que está viviendo y luego ocurre que por azares del destino le mandan un producto femenino una mujer de carne premium y él se tiene que hacer cargo de ella entonces ahí pasa algo algo no les voy a decir porque es spoiler pero pasa algo muy interesante que cambia totalmente su destino y lo mete en un problema ok me gustó la historia me gustó la historia a pesar de que es una historia bastante básica como les digo tiene todos los los puntos como de una distopía está como hecha como muy arquetípicamente no sé cómo explicarlo pues está hecha como con un molde y no está mal está bien me gustó me gustó la idea me pareció como sí me impactó y algunas descripciones incluso hicieron como que se me revolvió el estómago y el día que la estaba escuchando el primer día pasan muchas cosas bien densas nos voy a hacer las descripciones porque son bastante gráficas y a lo mejor a ustedes les da asco yo no estoy tan asquerosa pero ese día escuché esas descripciones de cómo manipulaban los cuerpos humanos en este rastro que es básicamente como manipulan a otros seres vivos a los animales para el consumo humano y cuando pasé cuando salí de trabajar pasé por un puesto de tacos el estómago revuelto revuelto muy revuelto y sí me sí me impactó bastante debo admitirlo pero sinceramente sentí que era propaganda vegana y bueno no está mal después como que averigüé y la autora sí es vegana y tiene unas ideas pues muy no radicales pero muy marcadas sobre el veganismo entonces eso me pareció que era una propaganda vegana me parece una propaganda bastante buena porque como les digo yo también tuve efectos en mi ser y sí me invitó a pensar mucho al respecto este tema ya es algo que yo he pensado bastante no es algo nuevo para mí es un tema que llevo años como planteándome con mis dudas y con las cosas así un poco revueltas entonces pues supongo que también por eso particularmente me afectó es una buena historia es entretenido el final el final ay no el final porque todo parecía como ir de un modo y lo arreglaron un poco como lo que pasó con Crimen y Castigo para que el amor triunfara entonces eso no me gustó tanto como que quería unas cosas más más duras más crudas lo recomiendo bastante es entretenido sí es impactante sí también creo que es un poco sensacionalista en ese sentido pero está bien está bien es bastante interesante aunque como les digo pues está hecho con un poco como un molde y la voz narrativa es un poco pues muy plano lo sentí muy plano pero sí me entretuvo me entretuvo el libro cumple esa misión de entretener no es un libro que digas uy va a cambiar la literatura no y creo que tampoco es un plot que no hayamos visto como anteriormente pero pues no sé a lo mejor les puede impactar y les puede gustar entretenido sí es después escuché sed de amelie noto porque el otro día bueno ya teí bastante vi en netflix la adaptación de cosmética del enemigo que es un libro creo que es literalmente el primer libro que leí de ella ah no el primer libro que leí de ella fue crista o algo así anticrista bueno fue como de los primeros libros que leí de esta autora entonces me gustó mucho como el plot twist y quise verla y cuando la vi es una adaptación medio mediocre pero es entretenida y me quedé como con las ganas de leer algo más de ella y encontré ese audiolibro y parecía interesante de que va sed va como de una reinterpretación religiosa en la que estamos en el papel todo lo vemos desde la perspectiva de jesucristo jesús y como todo este ay tiene un nombre muy específico en la religión el calvario bueno cuando lo condenan y pasa todo las el viacrucis y todo eso ya no me acuerdo como se llaman pero eso y pues todo desde la perspectiva de jesús y que ocurre pues cuestiona muchas cosas acerca de la humanidad de la compasión un poco como vemos como a la religión como una especie de salvación a pesar de que nos comportemos todo lo contrario que dicta la religión porque la religión pues a lo mejor no es tan mala los preceptos religiosos pero los humanos nunca hacemos las cosas correctamente ¿saben? entonces cuestiona un poco eso cuestiona también como la falsedad es ¿cómo se dice? un poco ácido sí un poco ácido y un poco satírico porque sí pues habla mucho de la falsedad de los humanos y y también es como cierta forma pesimista en la que mucha religión y todo eso pero no te vas a salvar del martirio y la condena que resulta estar en la estar en la tierra estar vivo me gustó me gustó pero pues sinceramente no creo que sea lo mejor que he leído de Amelie Notom prefiero como las historias que están basadas más como en su vida realmente no sé si están muy basadas en su vida pero que son como más juegos autoficcionales me gustan un poco más esta me gustó en particular porque me gustan las historias que reinterpretan los pasajes bíblicos o las historias ya muy conocidas es buena tiene muchas frases también como chidas e instraga instagrameables anoté una que me gustó mucho igual cuando la leí Alberto me dijo como eso es bastante común y después lo pensé y dije si no es toda del otro mundo pero me impactó mucho cuando la estaba escuchando toda la condición humana se resume así podría ser peor es como una visión muy pesimista me agradó le puse dos estrellas estuvo ok suficiente pero les digo que no es lo mejor de ella o sea si van a empezar a leer algo y se encuentran de ella y se encuentran este libro yo les recomendaría más como biografía del hambre anticrista cosmética del enemigo es que creo que ella escribe como historias muy entretenidas pero no tan wow espectaculares pero otras si son más divertidas en fin después escuché sacrificios humanos de María Fernanda Ampuero de María Fernanda Ampuero que es una escritora ecuatoriana había leído su libro anterior ya se me olvidó como se llamaba a ver déjenlo busco ah pelea de gallos había más bien escuchado también pelea de gallos y pelea de gallos me impactó mucho incluso llegué a tuitear como que el chavo del ocho que está así porque cuando lo escuché fue como wow o sea me gustó me gustó mucho las ideas las ideas que exponía y muchos recursos que ella utilizaba yo les decía que son muy escatológicos así aborda como temas muy corpóreos como orines excrementos sangre pus sudor esos olores y cuando estabas leyendo bueno escuchando en mi caso pues te te llevaban como a ese contexto y sí este también es un poco así me gustó pero me impactó mucho menos que pelea de gallos o sea si me pueden escoger yo escogería más pelea de gallos tiene cuentos buenos pero sí el otro me gustó más ah qué les iba a decir de este de sacrificios humanos ah este sacrificios humanos me gustó mucho que aborda temas como el racismo la migración y como la experiencia de ser migrante en otros lugares a partir de una como narrativa bastante cruda bastante impactante me gustó mucho un cuento pero no noté cómo se llamaba uno en donde una chica que es migrante consiguió un trabajo ella se pone un anuncio en el periódico en el que se ofrece para escribir la vida de la gente y un güey la contrata y cuando la contrata pues pasan unas cosas muy feas muy duras en las que vemos el tema de las mujeres desaparecidas y bueno ya les voy a contar el final pero me gustó cómo trata ese tema y también en varios de los cuentos abordar la experiencia de ser migrante y cómo ser migrante te deja como muy muy expuesto ¿no? o sea ser una mujer migrante es incluso peor que ser un migrante ¿no? a todo lo que te expones a todo lo que hay en el mundo y todas las formas en las que te pueden dañar y cómo por ser migrante a veces tu cuerpo no importa llevarte a reflexionar sobre esos temas a partir de la literatura fue una experiencia chida otro cuento también también aborda como mucho lo de las clases sociales lo mismo cómo ser rico o tener dinero te puede volver impune inmune inmune más bien inmune a muchas circunstancias y puedes salir bien librado es interesante creo que María Fernanda Amporo propone muchas cosas en el sentido como social y la temática social está muy 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 presente y la trata como de una forma bastante interesante y bastante particular sí me gustó y bueno estos fueron los tres libros que escuché en Storytel siento que no lo aproveché suficiente pero ahora contraté dos meses de script por según 19 20 pesos creo pero cuando metí mi tarjeta solo me cobraba 20 centavos entonces no sé tengo dos meses por 20 centavos ok eso fue lo que leí ahí escuché ahí y ahora sigue la mejor lectura de lo que va en el año que es Los detectives salvajes de Roberto Bolaño vean esto está todo subrayado bueno yo casi no subrayo los libros entonces esto es como demasiado para mí ¿qué voy a decirles de Los detectives salvajes? Los detectives salvajes la primera está dividido en tres fragmentos el primero y el último están narrados por García Madero que es un adolescente de 16 años que estudiaba Derecho pero luego se ve inmiscuido en un taller literario un taller de poesía y ahí conoce un grupo de chicos que escriben poesía que se llaman Los Infrarrealistas y a partir de que se empiezan a juntar con ellos empiezan a tener como unas aventuras ahí extrañas en las que hay muchos personajes en específico dos el primero es Ulises Lima y Arturo Belano que Arturo Belano es el alter ego de Roberto Bolaño y Ulises Lima es el alter ego del amigo de Bolaño que se llamaba Mario Santiago ay siempre se me olvida su nombre se los dejó acá abajo pero también era un poeta ok eso pasa en la primera y en la última parte vemos es más o menos como una especie de diario y viaje iniciático ¿cómo se llama? novela de iniciación novela de carretera porque la tercera parte transcurre en la carretera y por un problema en el que se meten y tienen que huir a Sonora ah también otro punto importante están buscando a una poeta de la que no saben mucho que fue la que fundó los infrarrealistas era una poeta más o menos como de las épocas de las vanguardias en México entonces ellos la están buscando y por eso viajan al desierto ¿qué ocurre acá? esa es la primera y la tercera parte y la parte en medio son una serie de testimonios acerca de todas las personas que se cruzaron en la vida de Ulises Belano y de Arturo no más bien Ulises Lima y Arturo Belano y son una serie de testimonios de toda la gente que se cruza con ellos que son poetas que son pintores gente varia pues que se cruza con ellos y los testimonios empiezan desde los 70's más o menos que es el contexto en el que empieza la primera parte hasta 1990 y algo eso y no sé cómo decir porque son muchas cosas las que quiero decir ok y de que eso no sé de eso va la novela grandes rasgos pero pues no sé ahí hay una serie de temas bastante interesantes porque no sé aborda el tema como de del exilio de ser un extranjero en otros lados el tema de la poesía y de la literatura y la importancia el escribir la labor del escritor la amistad el crecer creo que lo que más me gustó de la novela fue cómo abordó el tema del crecer pero como les digo todos los testimonios y toda la historia empieza con García Madero que es un niño de 16 años que quiere ser poeta y justamente cuando estaba leyéndolo vi una entrevista de Golaño en la que le preguntan qué es la poesía y él dice que no puede decir con certeza qué es la poesía pero que es como una cosa un sentimiento como adolescente lo voy a decir muy mal un sentimiento adolescente de un adolescente que apuesta por algo apuesta lo poco que tiene por algo y que es muy probable que pierda entonces no sé ese sentimiento de la juventud y la relación literatura juventud poesía como sueños de ser escritor de ser poeta no sé es algo que me que me toca personalmente y bueno el crecer porque les digo que los testimonios empiezan en los setentas cuando ellos son bastante jóvenes y acá en 1999 vemos cómo van creciendo a lo largo de los años cómo van cambiando cómo la vida te hace cambiar ¿sabes? este sueño de ser un poeta maldito y alocado y vivir solamente del arte pues ya en la realidad no es tan fácil y cómo van cambiando a lo largo de los años y cómo a veces como que te topas con pared y te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles como pensabas y cambias y a veces ese cambio no es como traicionarte sino cambias porque te das cuenta de que tal vez estuviste equivocado en el pasado en la juventud eso un poco la amistad que como a pesar de los años y la distancia pues siempre vas a siempre puedes llevar a la gente contigo y en tu corazón eso no sé eso en espacial y pues la literatura en general bueno porque Bolaño como que tiene siempre este tema de la literatura en sus libros al menos los que yo he leído sí de cómo la literatura puede ser tu alimento el alimento de tu alma y la literatura puede cambiarte el mundo y cambiar no sé todo a tu alrededor y cómo a veces te sostienes solamente de ello ah eso me gusta mucho es un libro que me gustó muchísimo algunas personas les ponen muchos peros leí comentarios muy feos sobre el libro pero creo que voy a decir un comentario muy feo pero creo que no lo están leyendo correctamente entonces bueno ya verán después un video en el que les hago una reseña más detallada de este libro que me encantó y del que quisiera hablarles más a fondo y también después un video de reacción a las a reseñas negativas de mis libros favoritos porque este ya lo había leído cuando era joven y me acuerdo que me había gustado mucho pero cuando era joven ayer cuando era más chica pero como que siento que esta vez lo entendí más porque ya conocí las referencias literarias y ya reconocía más como ya entendía que era una obra basada en la vida de Roberto Bolaño eso me gustó y bueno y ya luego les hago un video de eso porque en ese momento me gustó mucho y me impactó y ahora creo que me impactó de una forma diferente pero o sea también para bien y es uno de mis libros favoritos en la vida entonces pues sí creo que merece un espacio más grande que está este pequeño video bueno el último libro que leí en abril es este el cantar de los cantares una aproximación de José Emilio Pacheco el cantar de los cantares es un libro que forma parte de la biblia y en el contexto religioso es una metáfora de la unión del pueblo de Israel con Dios eso como en el contexto religioso pero lo cierto es que este es un poema bastante extraño si lo vemos desde la perspectiva porque tiene muchas metáforas eróticas mucha de la poesía como religiosa mística suele tomar estas figuras lo voy a decir muy mal seguramente perdónenme si estoy diciendo barbaridades voy a decir más o menos lo que me acuerdo y lo que lo que he estudiado al respecto muy poquito si suele tomar como la imagen del amada y el amado y su unión sexual para si como hacer una metáfora de la unión de Dios con la gente que cree en Dios bueno eso entonces es un poema bastante extraño porque hay pasajes demasiado eróticos en él y bueno este poema ha sido traducido e interpretado por muchas personas y ha servido como inspiración para grandes poetas de poetas religiosos o poetas místicos como San Juan de la Cruz o Cosimo el otro que dice ah sí Fray Luis del León también para Quevedo por ejemplo bueno mucha gente ha tomado como pasajes de acá y los ha reinterpretado entonces esta es una traducción de José Emilio Pacheco y él como que lo pues lo reinterpreta y además de reinterpretarlo hace como un pequeño muy muy breve porque vean es muy chiquito un breve una breve reflexión al respecto es un poema que yo ya había leído y me gusta mucho me gustan mucho las imágenes les digo que tiene como un contenido bastante erótico pero lo que más me gusta es como la unión la unión de dos seres que se aman independientemente si tiene contexto religioso o no la unión de dos seres que se aman es algo que me parece muy bello y no sé quisiera decirles cosas más eruditas pero sí es muy bello es muy 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 bello cuando lo lees es bastante hermoso y sí en términos generales no sé qué más les puedo decir porque soy muy ya me puse nerviosa porque no quiero decir borradas pero sí bueno eso una cosa muy hermosa José Emilio Pacheco escribe yo creo que es mejor poeta no sé si ya les había contado esto pero yo creo que es mejor poeta que narrador como que tiene una visión muy hermosa muy ay creo que ya se cortó tiene una visión como muy hermosa muy ay muy sensible muy también como hacia las cosas místicas las cosas espirituales las cosas que van más allá de lo que somos en lo terrenal eso entonces esta reinterpretación pues me parece muy bella muy interesante y bueno si no lo conocen creo que es una de las cosas que se debe conocer en el mundo porque es una cosa muy inusual y que es un poema que viene desde hace muchos 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 siglos y yo diría que es como de las piedras que se inventaron la literatura en general entonces por eso lo quería leer yo y por eso se los quiero recomendar a ustedes y ya en lo que va de mayo leí otro libro de Juan Pablo Villalobos recuerdan que Juan Pablo Villalobos me había gustado mucho su libro si viviéramos en un lugar normal que incluso se volvió uno de mis favoritos del año pasado y esta vez en script que como ya les cuento pues contraté escuché Fiesta en la Madriguera que es su primera novela y es en 2010 es novela de que tratan pues es narrada desde la perspectiva de Tochtli un niño como de 7 años que es hijo de un narco y él vive en un lugar que a él le llama el castillo y no puede salir no puede tener contacto con la gente por obvias razones y entonces él muy ocurriente dice como que él conoce 15 personas en el mundo y además de esto dice que a veces la gente le suele decir que es un niño muy adelantado porque conoce muchas palabras y conoce como 5 palabras muy rebombantes como nefasto ay no me acuerdo de las otras palabras pero son 5 palabras así muy particulares que el niño conoce porque en las noches lee el diccionario y bueno desde la perspectiva de Tochtli de un niño vemos una serie de atrocidades que ocurren la violencia en la que está inmerso pero que no es capaz de dimensionar de la forma en la que lo vería un adulto o en la que lo vería una persona que no está en un contexto de violencia eso por un lado como la violencia velada que ahí él es capaz de percibir además de eso también me ha gustado como aborda el machismo el machismo la masculinidad no es algo como en lo que se meta mucho en realidad todos los temas no son como que los tratega mucho a profundidad sinceramente pero nos deja unas pistas que creo que son muy interesantes de observar y que además pues ayudan a reflexionar un poco acerca de la realidad obviamente el libro no te da todas las pautas para que tú descubras como si el mundo descubras la realidad pero te ayuda a a masticar más la realidad eso sobre la masculinidad sobre la violencia sobre el poder el poder en general y el poder económico que suelen tener estas personas y también hubo un punto que tampoco es un punto central ni esencial para la novela pero Toshley tiene un maestro que va y le enseña cosas y este maestro sabe muchas cosas de la literatura bueno no es de la literatura precisamente muchas cosas de los libros pero él no sabe muchas cosas de la vida entonces creo que también habla un poco de eso de cómo el saber muchas veces no tiene el mismo peso que el poder económico o poder a partir de la violencia y bueno es un libro que si lo ves bien es chistoso porque Juan Pablo Villalobos es muy chistoso el otro día estaba pensando que quisiera que él fuera mi amigo porque he visto sus tweets y lo que escribe me da mucha mucha risa de verdad no suelo reír ni como llorar o sea si me pongo triste o digo ajaja que cagado pero en mis adentros pero cuando las dos veces que lo he leído a él él sí me hace de verdad carcajear así sonoramente es muy divertido muy muy divertido y además creo que como les digo pues da muchos puntos que puedes observar ah les voy a decir otra cosa pero se me olvidó también creo que no es como de lo que he leído de él pues este no es tan bueno como si viviéramos en un lugar normal pero era su primera novela además de eso creo que es bastante interesante observar que la novela se publicó en el 2010 justo cuando no voy a decir que empezaba esto del narco porque el narco es algo que se ha ido gestando por muchos años pero quizás es cuando el boom donde ya fuimos más conscientes de esto ah se me olvidó decirles el punto central Tochtli quiere unos hipopótamos del Iberia entonces la novela va de eso de cómo consiguen cómo van a conseguir esos hipopótamos del Iberia y bueno el punto también que me gusta mucho de lo que he leído de Juan Pablo Villalobos es cómo puede ser capaz de hablar de cosas atroces y horribles de México y conductas sociales horribles y detestables pero a partir de niños y adolescentes a los que pues sí al final que son víctimas de las circunstancias en las que se ven inmersos y que tú solamente quieres abrazarlos de verdad Tochtli y Oreo del otro libro los quiero abrazar y los quiero cuidar para siempre pero bueno sí es un libro bueno yo le puse tres estrellas porque no fue tan genial como el otro pero sí es bastante recomendable si se quieren reír busquen algo de él y les va a encantar seguramente y este lo que veo justo hoy en la mañana es Clarice Lispector ok es la hora de la estrella este lo los truequé y yo cambié un libro y me dieron este de Clarice Lispector y otro el de la pasión según GH y ay cómo es ciruela me dio miedo rayar es un libro extraño esta es una novela en la que el escritor un escritor el narrador es un escritor que está escribiendo una novela y la está escribiendo acerca de una muchacha que vive nordestina que es una región también voy a decir barbaridades seguramente una región de Brasil por lo que entiendo es una región pues marginada creo pues de recursos bajos porque no es la capital entonces esta chica es una chica la chica más X que se puedan imaginar no tiene pasiones no tiene nada en la vida no tiene gracia no tiene belleza no tiene inteligencia nada así la chica más X en la vida y el escritor quiere escribir una historia sobre ella la primera parte me gustó porque parece incluso como una poética es decir un escrito en el que el escritor enuncia los recursos que él va a utilizar o que él le gusta utilizar y dice que no puede hablar de una realidad como la de la nordestina que es una realidad baja digámoslo para fines prácticos con un lenguaje ilustrado o muy elevado porque no va conforme a esa realidad esa historia esa idea perdón del lenguaje y la realidad y la literatura me gusta me gusta reflexionar o pensar acerca de eso de cuál es la forma correcta de enunciar la realidad en específico cuáles son realidades de este tipo ok eso por un lado y ya en la segunda parte ya cuando se empieza a meter en la historia de la nordestina es una historia pues bastante sencilla es como ya les dije una chica X muy sencilla que pues no tiene nada en la vida y de repente se enamora pero ocurre algo y después ocurre otra cosa y descubre que está enferma y al final tiene un destino bastante fatal eh sí eso creo que solo he leído esto y un par de cuentos de Clarice y creo que lo que más me ha impactado es el uso que hace del lenguaje ay escribe muy bonito y también pensé como si esta en la traducción es muy hermosa seguramente en original debe ser bastante más hermoso el poder del lenguaje como el lenguaje puede sí como esto de la Biblia que Dios habló y se hizo el mundo como el lenguaje puede construir me gusta mucho pensar en eso como el lenguaje puede construir la realidad y además a partir de este lenguaje Clarice hace unas imágenes hermosas 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 como de un pasado primigenio como ay no sé también me gusta cómo aborda lo ontológico lo que se refiere al ser al ser y estar en el mundo hace muchas preguntas sobre eso como para qué se está en el mundo por qué se está en el mundo qué se quiere del mundo como que siento que si lo lees en un mal mood te puede dar una crisis existencial yo lo leí de repente como que sentí bajón así como por dios qué estoy haciendo aquí eso es un poco estoy segura que lo entendí porque la historia no es tan difícil entendí la historia entendí lo anecdótico pero no entendí lo profundo lo que está como velado en la misma escritura de Clarice honestamente creo que es una escritura bastante difícil y justo hoy posté una foto en la que dice que ella lo había terminado y mi reacción había sido como el emoji que tiene el cerebro estallando y un montón de gente me preguntó si la había entendido porque ellos no lo habían entendido los que ya lo habían leído y quien no había leído a Clarice me decía como que oye está muy difícil porque me da miedo acercarme a ella entonces creo que tenemos un concepto bastante particular de la escritora que es un poco inaccesible pero creo que profundiza mucho en eso del ser estar de la experiencia primigenia de las revelaciones también acá la chica a pesar de ser tan sencilla tiene ciertas revelaciones como ahí se hace un spoiler justo por el final se ve una revelación y además ella solamente tiene un sueño ser una estrella de cine y Clarice aborda el tema de la muerte y dice que solo somos como estrellas de cine o alguien importante cuando estamos a punto de morir también aborda muchos temas muy complejos y muy difíciles y muy como elevados no sé cómo decirlo no sé no sé qué puedo decirles al respecto me gustó pero quisiera haber entendido más cosas o poder decirles algo más más ordenado más comprensible pero sí si les da miedo leerla yo digo que no tengan miedo como justo yo también tuite que me daba miedo y que no estaba sentí que no estaba entendiendo nada y me dijeron no es algo que se tenga que entender es algo que se tiene que sentir y disfrutar y también yo les diría lo mismo es algo que tienen que sentir ya sea para tener una crisis existencial o para tener una crisis acerca del lenguaje y qué es el mundo y por qué estamos aquí y para disfrutar sí es muy bello el lenguaje que usas es muy muy bellísimo las imágenes son bellísimas justo inicia de una forma hermosa 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 dice todo en el mundo comenzó con un sí una molécula dijo sí a otra y nació la vida pero antes de la prehistoria existía la prehistoria de la prehistoria y existía el nunca y existía el sí siempre lo hubo no sé qué pero sé que el universo jamás tuvo comienzo que nadie se engañe sólo consigo la simplicidad con mucho esfuerzo mientras tenga preguntas y no tenga respuesta continuaré escribiendo cómo empezar por el principio si las cosas ocurren antes de ocurrir si antes de la prehistoria ya existían los monstruos apocalípticos si esta historia no existe pasará a existir bellísimo bellísimo y bueno es todo lo que les puedo contar el día de hoy ya llevo otra vez 45 minutos hablando esas fueron mis lecturas de abril marzo abril y seis días que llevamos de mayo cuéntenme que han leído cómo han estado espero de verdad escribir no hacer los videos de los libros que quiero hablar más a profundidad y que pronto estén aquí en este lugar como pronto me voy a quedar desempleada de nuevo porque ya se acabó el curso voy a hacer mucho contenido así que espérenme nos vemos la siguiente les mando un fuerte abrazo un fuerte beso chao chau